Desde hoy, las personas mayores de 50 años o menores de 50 con alguna enfermedad de base que vivan en Valledupar y que se encuentren priorizadas en mi vacuna pueden acudir a cualquier punto de la ciudad para recibir la vacuna de Janssen de Johnson & Johnson cuya particularidad es que es de dosis única. Desde este martes 29 de junio, las personas mayores de 50 años o aquellas menores de 50 con alguna enfermedad de base que vivan en Valledupar y que se encuentren priorizadas en mi vacuna pueden acudir a cualquier punto de la ciudad para recibir la vacuna de Janssen de la farmacéutica Johnson & Johnson cuya particularidad es que es de una dosis única. Valledupar avanza satisfactoriamente en el Plan Nacional de Vacunación. Recibimos 4.200 vacunas de Janssen y las distintas IPS están autorizadas para vacunar a los priorizados en mi vacuna que cumplan con los requerimientos exigidos por el ministerio manifestó Lina de Armas, secretaria de Salud. La secretaria explicó además que con las vacunas de Janssen se avanzará en la vacunación en el municipio, especialmente a las personas con alguna condición de discapacidad que cumplan con los requerimientos. Es importante precisar que las personas que acudan a aplicarse la vacuna de Janssen no deben haber recibido otro biológico. A la fecha, Valledupar alcanza las 167.397 dosis aplicadas de la vacuna de vida contra la COVID-19, de las cuales 103.725 corresponden a primeras dosis y 63.672 de segundas dosis. Cabe indicar que se están aplicando biológicos de 4 farmacéuticas como Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Janssen. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.